Te dicen, despierta, tómate 16 vasos de agua, échales limón, luego tómate un poco de vinagre, un ratito después un poco de agua con bicarbonato de sodio. Deja que pasen unos 20 minutos porque si no vas a explotar por el vinagre. Después de eso, cómete una manzana, dale tres vueltas corriendo a tu edificio y regresa y vas a estar despierto. Posiblemente todo así, todo hinchado y de mal humor, pero vas a estar un poco más despierto. Bueno, hay un sinnúmero de técnicas para la rutina matutina para despertar más rápido. Yo te voy a compartir hoy cuáles son mis métodos que realmente me han ayudado. Yo soy una persona con sueño muy pesado y normalmente me cuesta mucho despertar. Pero estas técnicas me han ayudado a despertar casi inmediatamente y pueden hacer lo mismo por ti. Pero bueno, comencemos. La primera es la más efectiva, la más rápida y requiere un poquito de ti. Si bien ahorita te voy a decir cómo desperta, cómo en el momento que escuchas la alarma y medio abres un ojo puedes acelerar tu despierte, esto, si tienes la facilidad de no quedarte inmediatamente dormido, es lo mejor que puedes hacer y lo que más rápido te va a despertar. Básicamente lo único que necesitas es un bowl como este. Le vas a poner agua hasta más o menos aquí, simplemente como una tercera o cuarta parte. Y en la noche lo vas a meter al congelador para que en la mañana tengas un hielo que sea la parte de abajo del bowl. Lo vas a llenar de agua y vas a mover un poquito. Puedes básicamente vaciar dos hieleritas y también así enfriarla muy rápido. Yo tengo un congelador que siempre está con agua a cero grados, entonces meto ahí directamente la cabeza y a veces directo me aviento y eso te despierta porque te despierta. Pero la forma más rápida y práctica de hacerlo es con uno de estos bowls, con esa agua fría, ya sea con un hielote hasta abajo o con los hielitos hasta arriba. Le das vueltas, la mezclas bien. Vas a respirar cinco veces bien, bien profundo y lo que vas a hacer es meter el rostro. Y vas a repetir esto cuatro o cinco veces. Cinco respiraciones y metes la cara. No es necesario que metas toda la cabeza, con que solo tu rostro se sumerja hasta justo donde tocan tus orejas es suficiente. Nuestra cara está cubierta de nervios y en el momento que todos estos nervios perciben este cambio de la temperatura, empiezan a producir muchísima dopamina, serotonina y otros neurotransmisores que enseguida te meten en un estado de alerta de mucho mejor ánimo para empezar además el día de mucho mejor humor. Y básicamente en unos segundos tienen mayor efecto que 20 expresos a lo largo de tus primeros 20 minutos despierto. Ahora, si no puedes llegar hasta la cama, la segunda técnica la puedes hacer desde que abres ese ojito y es muy sencilla. Y es la respiración del bostezo. Básicamente consiste en bostezar 20 a 40 veces seguidas tan profundo y letargado como puedas. Cuando tú estás bostezando... Parte de lo que estás haciendo es absorber mucho más oxígeno del normal, lo que permite la oxigenación cerebral y te permite quedarte despierto un rato más. Por eso, cuando empiezas a tener cansancio, naturalmente tu cuerpo bosteza para darte un segundo aire, literal, y mantenerte despierto después de tres o cuatro bostezos. Ahora, hablando de respiración y ya que estamos en esas, yo personalmente lo que hago, aún antes de meter la cara, es directamente yo abro los ojos y lo primero que hago es... Y me echo 20 minutos del método Wim Hof. ¿Por qué? Porque eso me desinflama, despierta, activa, alcaliniza y pone en un estado óptimo para empezar el día. Si no tienes esos 20 minutos, no te preocupes. Otra cosa que puedes hacer es durante dos a tres minutos empezar a darte golpecitos en todo el cuerpo. Lo que rápidamente también va a activar todos los nervios de tu cuerpo va a hacer que la sangre empiece a fluir. Además de que como tu atención se va a estar moviendo por todo el cuerpo, también va a activar ahí tus conexiones neuronales, permitiéndote despertar mucho más rápido. No se trata de darte cachetadas y golpearte para despertar agresivamente, sino simplemente de jugar, inclusive hacer un poco de ritmos para empezar a entrar en estado. Pues mezclar esto con respiración y se vuelve todavía más potente y acelerar tu despierte. Ahora, hablando un poquito de la rutina alimenticia mañanera. A mí me gusta despertar y si tengo a la mano, tomar una cucharadita de ghee. Sí me gusta el ghee y si bien tiene una textura y sensación rara cuando pasa, la grasita del ghee enseguida ayuda también a activar el estómago. En ayunas me gusta más que muchas otras cosas y siento que te da esa primera energía para moverte. Eventualmente, lo siguiente es comer un puñado de fresas, moras o zarzamoras, que son frutas cuyos azúcares enseguida se convierten en energía neuronal, permitiéndote despertar rápidamente. Y finalizar con unos tres huevitos duros que básicamente tienen todo lo necesario para que tu cuerpo tenga suficiente proteína y carbohidratos y grasas para poder llevar a cabo las primeras horas del día con suficiente energía. Un huevo tiene todo lo que necesita una vida. Pero bueno, ese es mi consejo de hoy. Si quieres acelerar tu evolución, te invito a que cheques todos los videos que están aquí en mi canal. Déjame aquí abajo tu técnica para despertar rápido en las mañanas. Y recuerda checar los más de 600 videos que ya hay en este canal, todos y cada uno hechos para acelerar tu evolución. Déjame tu manita arriba, dale en compartir para que el algoritmo se ponga feliz y luego cierra o cópialo por ahí. O mandáselo a todos tus amigos por WhatsApp y diles que este es el mejor canal del mundo y que te caigo increíble. Y mantente sintonizado porque continuamos acelerando tu evolución. Jero, out.